¡Eguan! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Viva la noche de la tuya! ¡Venale! ¡Viva la noche de la tuya! 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 He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando Oh no Motívate, motívate, motívate Ándale, Micheline Martínez, publicidad es la seriecita ¡Eeeeh! ¡Ya! ¡Los clientes y señor! ¿Quieres aparentar que me has olvidado? ¿Quieres aparentar que me has olvidado? Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando Alex Silva, el famosísimo Bobby Los indomables del sabor Remindicante de la cumbia